Debido a un accidente de tránsito registrado el fin de semana en Barranca Bermeja, un joven denuncia que fue arrollado por un vehículo sin razón alguna, dejándolo con heridas de consideración. Luis Eduardo Díaz describe así el momento de lo ocurrido. Díaz manifiesta que la camioneta huye del lugar a pesar de lo sucedido. El joven espera que con las respectivas denuncias interpuestas en las entidades, las autoridades den celeridad en el proceso y se pueda identificar al responsable del hecho.